¡Hola! ¡Buenos días, gente! ¡Noel Silveira! Santo Ángel, mirá la ciudad, todavía duerme Seis y... Cinco y cuarenta de la mañana, desde el lunes Dieciséis Quince, quince, quince De julio 2019 Onde abrí la ciudad, todavía duerme Por ahí hay un poco movimiento Temperatura 13 grados Hermoso este invierno Y hoy es Segunda-feira Están vindo al hospital para tratar la cirugía de catarata Poder ver un poquito o mejor, si Dios quise Pedir a Dios que abençoe a mano de los médicos Abrazo, gente Que tengo una hermosa día